Iniciar, vamos a invitarnos a bailar con el primer número, el primer tema Hoy, algo de la música cumbia para toda la banda sonidera Quiero cantarles la cumbia NECATALI Dice el caballo, la canta de chambera Vamos al centro de la pista, el número tema se llama, dice tú, la cumbia La cumbia guerrero, esta noche Es el grupazo Mega Cali Llegó toda la vida sonidera Hoy grabando el evento Juanito TV El famoso flaco de oro Que retumbe el chamabuenga Que retumbe el chambo La cumbia guerrero Esta noche Vámonos Esta noche en el Quiz Palace Bienvenido, buenas noches Toda la banda sonidera Esta es la cumbia guerrero, si señor, para toda la banda sonidera Esta noche Ándale Hola para el Imen Muñoz Blanc, cariñoso Hasta el Estado de México Hasta el Chambón Puro Chambón Siempre Chambón Chambazo perrón Así iniciamos Venimos El son De paz El son de guerra Esta noche venimos A gozar la música sonidera Muchas gracias A tapar lo mejor en el momento La doble R Los Reyes En las reinas del éxito La reina del sabor Los presentes Son de Pelusa Twitter Canadá Pelusa Juárez Para Dani Paco Cerrapero Terry Pancho y Jimmy Esa moracita Yolen Marín Trapiecita Méndez Decirlo La Chola Chicana Flaquita Ponce Esa Cecilia La maldita doble La R R Reyes del sabor Las reyes del sabor Puro Chambón Siempre Chambón Chambazo perrón Nos iniciamos Juanito TV El famoso Flaco de Oro Esta noche grabando el evento Toda la Chambamanía El cielo cayó Con la estrella Con cinco pecos Guardados Tremendo de la rumba Con su nombre Chambón Ya nos reportamos Gracias De Dani Yerse Esta noche El que representa En Dani Yerse Esa tremendo Jerry Tremendo Huesos Jiquis Lovito Cumbias Yoki Estrella Latina La tremenda Susi Apachurro Tremenda Mare Hasta México Puebla Tremendo Max Tremendo Muesito La tremenda Pame Puro Chambón Siempre Chambón Juegan los tremendos de la rumba Chambazo Perrón Y ese Chambón Un poquito de Cush Un poquito de Cush Que bonita luces Chico Mix El Meco Los trenes De Nueva York Los metros Presentando Los más fieles seguidores Esta noche De Chambón Chambón Pelusa Juicer Canadá Peluso Juárez Para Tana y Paco Rapeno Tereño Esa es Jimmy La Moradita Juelen Marín Traviecita Jessie Love Palachona Chicada Posachola Laquita Ponce Ceci La doble R Todas las reinas Del sabor Los reyes del sabor Puro Chambón Chambazo Perrón Chambazo 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 La baila 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 Acabamos del infierno Hoy en todos love aguerreros No podemos ir al cielo En los sonideros En nueva Villanos En todos O' Chi Guerrero Enátil En Nueva York Lo dice Tarzán, con mucho, mucho, mucho amor Todos los malditos primos Esta noche a todos los primos Chambazo Perrón Próximamente Guerrero La baila nena del río Y en todos la paz guerrero La bailan los sonideros En Nueva York los villanos Y en todos su chi guerrero En Puebla y en Nueva York Chambazo Chambazo Bueno pues esta noche damas y caballeros Ademas el número que nos dijo hoy en eso no